La Sierra de Huelva Un día unos amigos sevillanos nos dijeron, oye, tú tienes que irte a la Sierra de Huelva, es una maravilla, Aracena y sus pueblos, y nos trajeron en su coche y nos hemos enamorado de la zona, porque es tan distinta. Cuando hemos llegado aquí arriba, hemos mirado el frente y había una montaña cubierta de brezo, rosa o púrpura, y nos acordaba inmediatamente Escocia, que las montañas están cubiertas de brezo. Y nos dio ya una sensación de anclaje, increíble. Cada vez que vas de paseo, dos pasos y se resvela otro paisaje. Pueblos históricos que tienen mezquitas o iglesias bellísimas, casas ancianas, hay un infinito de posibilidades aquí. Es impresionante. Son gente tan entrañable, tan acogedores. Hacen sentirse bienvenidos a los turistas. Siempre cuando vienen de un paseo o de algo. ¡Ay, qué buena gente! ¡Cómo nos han acogido! Nuestros clientes, cuando se vienen aquí, se creen en la gloria. Yo no veo algún lugar para vivir mejor. Vuelva, tu luz. Y mi luz también. Vuelva, tu luz.